hola a todos estamos en un nuevo video de el marco sin oliv y bueno en este video vamos a hacer unos bus con amigos estamos con celia con selin y con sergio les voy a decir que saluden hola youtuberos hola youtube suscribios y bueno estoy con por skype con celia saluda y a la youtuber dice sergio saluda celia hola hola vale vale bueno los bugs se puede hacer con lo que tengo yo en mano caja de bichuelas que se va embujando con el matasuegras que también se va embujando y con la red pero nosotros vamos a hacer como somos muy pros con la red a que si te lias con matasuegras mejor con red vale pues me voy a tener que controlar un poco ya es que a mi me va a costar pero bueno es que mejor hago mejor corte el video con este cuando va a entrar a la bug pero mejor no mejor no venga vamos a hacer más arriba a ver donde es que parte pues en esta esta aquí ponen para entrar a ver si empujar no 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 es hacer que es a mi que si no no entro eh si empujar victor si empujar que lo entro sin querer perdon a ver hay que decir poquito 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 a poquito a ver si entra a ver si entra a ver si lo hago mejor que antes y que entro que no le apuesta a que sergio entra al primero jueguales hojones ha gustado mucho desde hace muchísimo a ver si entra no está entrando esta entrando viva viva ah si se me olvidaba, Celia tiene un canal de Youtube, eh, que es Celia Kawaii, ¿a que si? ¡Yentri! Pues no vengas para donde, a la izquierda, no, que me tiras Casi, eh, Celia, ya está, ya está, ya puede venir, ya estoy arriba Hola, hola, ¿de dónde está Sergio? Aquí Cuidado, cuidado que te vamos a observar Vení para acá, ¿tenéis bañador? ¿Tenéis bañador? Leal, preguntar Yo sí Vale, perfecto ¿Me oyes bien? No Vale, pues Celia no entre al bug ¿Me oyes bien? Eh, sí, te oigo bien Ah, vale, es que se oye como un eco Vale Venid Eh Bueno, sí, bueno Eh, venid Coged el bañador Eh, a ver si le cojo yo Bueno chicos, se puede entrar al muro Aquí arriba al muro, se puede subir por aquí Por si está pasadizo que no voy a subir yo porque por aquí es sin salida O, no subas, eh O por aquí, que por aquí es donde voy a entrar yo A ver si entro, aquí está Sí, entrar Ah, que mola Pensaba que me iba Bueno, pues aquí puedes hacer muchas cosas Aquí está el bug de paralizarse Que no sé si lo sabrás, Celia ¿Qué? El bug de paralizarse ¿Sabes cuál es? Luego al final del video hago Lo hago Bueno A ver, vete abajo del todo Voy a embujarlas a la pobre Ronnie Que no ha traído el bañador Ronnie Cuando vengas, voy a bajar el volumen Vete abajo del todo, ¿vale? Venga, aquí va Para salir este bug Tienes que coger Tener el bañador puesto O bajar, o bajar con el bug de arrez Así que lo que hay que hacer es coger Por si a la esquina esta de aquí Y ¡Sí, yo voy a colar! ¡Uy! Mola mucho Oye, Sergio, te has colado A ver, voy a hacer con ¡Uy! A que mola mucho A que mola mucho, Celia ¡Me deja! ¡Me corra! ¡Ahora! Mola mucho Celia está nadando sin... Y bueno, pues lo que les pasé por el canal de Celia Que les dije antes que era Celia Kawai Y eso Bueno, da igual Baja del bug Hemos acelerado el bug del muelle Pero este lo vamos a hacer con habicholas Porque si no es imposible Yo lo voy a hacer con esto Porque... Es que si no... Yo tengo matasuegras Pues cógelo Es que si no este bug es muy difícil Que alguien se tiene que quedar fuera ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Aquí en el muelle A ver si me van a tirar al agua Ah, ahora Ya está ¡Uy! 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 Bueno, apártate Ponte aquí Para que no los estorben Capitán Lo siento Pero vas a morir Venga Y Celio Dejar espacio para Celio Para Celio Muy bien, Celio Se ha hecho dejar espacio para Celio Para Sergio Eso Deja pasar a Sergio Roni Así, así, así Mira lo que parece Ya está Perfecto Es que a mí se me da fatal esto Y bueno Eh Celia, calla No esperaba eso de ti, dice Lo que ha dicho Voy a despedirme de vosotros Díselo tú Adiós Vas a morir Lo siento Ahora voy ¿Por qué lo has hecho? Ay no Tenía que haber cogido el matasuegras ¿Por? Porque hay un bug De que cuando Se levantan todos Uno tiene que dar el matasuegras Y se sube el ayuntamiento Nada da igual Nada da igual Hazlo tú Hazlo tú, hazlo tú Que tú tienes el La cajita Y te empujamos todos Adiós, no muerto Cuando aparezcan, dale Celio se ha muerto Celio se ha muerto Y se va a desamorirá Celia Te ha muerto ¿Te ha muerto ya? Yo estoy en agua Yo con un hacha He muerto Y apareció Delante de mi casa Dale a la Bueno, el ayuntamiento No, yo no estoy en el ayuntamiento Estoy en Estoy en mi casa No Nada ha salido mal Es que si das a la ¿Dónde están? Moriste tú también A por fin No, a mí dejarme A mí dejarme No, no, no Eso va a nuestro momento Morir Ahora vamos a hacer ¿A qué? ¿Dónde hacemos el bug? ¿Qué bug hacemos? Todos con hacha Todos con hacha Sí, hombre Fuera de aquí Escapo Escapo Maldito Puede decir que van a mi casa En serio La música de esta hora La odio Maldito Está en la parte No Voy a matar Al cornudo Al cornudo Al tío Al tío Si le vas a matar Pues a morir Empujarme Que no me apetece hacer el bug Vale, no Venga, vamos a hacer el bug Vamos a entrar Espera Que me voy a quitar El reje de museo ¿A que soy tan Tan mala? ¿Qué está haciendo Sergio? ¿Lo estás viendo? ¿Eh? Sergio está Con las piernas dando ¿Qué? O sea, perfecto Muy bien Esto es a mi casa No me robes nada Soy un Un gitano Y te voy a robar ¿Qué está haciendo Sergio? ¿Qué está haciendo? Está haciendo cosas radas ¿Quién? Sergio ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Venga, aquí entro Entré Mira, este dibujo es súper Mira, súper chulo Mira Mira, es para acá A ver si lo consigo hacer Uy Mira, te caes dentro de la casa Me he caído encima de Celia Oye, ¿qué lo estás haciendo? Venga, empuja, anda Empuja, empuja Me he caído sin querer Empuja Empuja Hombre Empuja Empuja Celia, empuja Matarme en otro momento ¿Qué pasa? Empuja Ya estoy arriba Uy, mira Me voy a meter Me voy a meter dentro de la casa Me he quedado bogeado aquí ¡Uy, hol! ¡Hala, me he caído dentro de la casa! ¡Lol, que me he... ¿Qué es eso? ¡Lol, que he hecho? Me he cargado una flor Me he cargado una flor Bueno, luego reseteas No, si voy a tener que guardar No pasa nada Claro, luego ya está Claro, en mi pueblo No lo sabes, Celia Ya lo sabes Estás volando ¿Yo? Uy, estoy volando Y va, estoy volando ¿Qué? Ah, qué mola Venga Atravesar esta fuente Justo cuando entro, ¿no? Exacto ¿Qué haces? ¡Mira, hija! ¡Ecima! ¡Uuuh! ¡Se me atracó la tierra! ¡Ostras! ¡Estoy bugueada! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hago? Si voy para atrás Me... Me bugueo Me bugueo O sea, señores Me bugueo No me carguen ninguna flor Estás volando ¡Lol! Estás volando ¡Telia! Estás volando Mira, mira Lo estamos viendo todo Sí, estás volando Espera, quédate quieta Quédate quieta Mira, mira, Celia Mira, Celia Mira, Celia Ahí, Celia Volando Está volando Celia está volando ¡Súperman! ¡Súpermana! ¡Súpermana! ¡Lol! Empuja, anda Empuja Chorizo con pan ¡Espuja! ¡Espuja! Empuja la fuente Empuja la fuente Empuja Empuja Celia, empuja Oye, que no me estás haciendo nada ¿Por qué no me empujas? ¿Qué empujándote? Pues aquí Yo creo que es porque está volando Deja de volar, anda Creo que mata a su graciedad Ya está Empuja Es que está volando Y puedes no me hacían nada Eh, también está volando Sergio No, está volando Lol Está volando Sergio está volando Lol Venga, entra Si quieres Lol Lol Lol, me meto Cuando hago esto Me meto dentro de la fuente Fuerte Fuerte ¿Qué dices? Sergio ¿Serio qué está haciendo? Sergio Ya, ya, ya No está volando Que mala soy Sale Uy, me traspaso la red Cuando hago esto La fuente Sale de mi cabeza agua ¿Qué dices? Que destrozas el tejado Está ahí corriendo ¿Qué está haciendo? Que no corra Que rompen las flores No, no voy a empujarse Tienes que salir Sal, 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 sal No, no quiero Sal tú ¿Por qué me empujas Si no me puedo empujar? ¿Eh? Oye Sal, sal, sal ¿Qué bogeo hago? No puedo salir ¿Qué bogeo? Ah, sí, 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 sí No se puede salir 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 Pero por abajo Y por la derecha Arriba y izquierda, sí ¿Se puede salir? Sí, puedes ¿Ahora? Bien, he ganado He ganado, he ganado He ganado He cargado la flor, casi No pasa nada Tengo que clonar, así que ¿En polo? Sí Venga, venid Clonar es malo No clonéis, niño Chiclo eres tú Yo soy Yo tengo 50 años Vale, no Venga, venid Anda, venid ¿Qué bogeo hacemos? Las vías Vías Voy a decir vías 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 Uy Ya sé Voy a hacer Los bugs del polo Contigo Los bugs de De Lincoln O sea Por Skype Venga, vías Spiderman No se ve toda la pantalla A ver No sé por qué No sé por qué No se ve toda la pantalla A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver No me llamo, no A ver Te estoy llamando a Celia Hola, Celia ¿Te has colgado? No Ah, pues yo tampoco Vale, empuja Que no apetece hacer el bug Que se ha dos media hora ¿Pone mí? Empujar, empujar Celia está volando Celia está volando Le estoy viendo todo Está volando Lo vas a ver en el vídeo Porque está volando Venga Venga Yo voy a hacer aquí Dando vueltas Voy a decirles cosas Mira Aquí es la zona comercial Que ha desaparecido No la hemos tragado Estás comido a Víctor No, yo Nos hemos comido A la zona comercial Empuja A ver Mira Si queréis ir por esta valla Sin hacer el bug Puedes por aquí Y os quisáis también Puedes por aquí Salís Puedes ir por la valla Por aquí ¿Veis? Aquí puedes ir por la valla Con cuidado No vais a ser que te salga Sin querer Vale ¿Dónde estás? Ahí No me embujéis Cuidado que me salgo De la valla Ah, vale ¿Llegas por la esquina? Es por aquí Y llegas aquí Aquí se puede hacer El bug de la caña Que no voy a hacer ahora El bug de la caña Lo sabéis todo ya, ¿no? Y bueno Oye, ¿por qué vas a ir? ¿Cómo es posible Que vayas para allá? Eh, no sé ¿No sabéis cómo se hace? No Luego ves el vídeo Y te explico Y lo ves Y ya está Te lo he explicado Y voy Bueno, ya me meto Ya que iré a ese A ver Vas a ir Celia, ¿dónde está Celio? Hoy Celio Le he vuelto a llamar Celio Celia, le he vuelto a llamar A serio Celio Díselo, díselo No, porque pone No sé, creo que no se puede entrar Ah, sí, sí, está entrando Está entrando Cuidado, está entrando Está entrando ¿Lo veis? Está entrando Está entrando Venga, Ronnie ¿Qué puede? Ronnie, Ronnie Ronnie, Ronnie Ronnie Rony Venga, Ronnie ¿Qué puede sentar? ¿Qué puede sentar? ¿Qué puede? ¿Qué está haciendo Ronnie? ¿Qué está haciendo? Bueno, vamos Vamos a ir a nosotros Yendo haciendo el bug Venga Es que siempre en el último momento Es mi segundo nombre Sergio Celio Espera, que voy a estar ¿Por qué te sales? No, ausente, ausente Por si entra mi madre Vale Vale, ya Celia, me ha habido Red Bull ¿Eh? ¿Le has embujado? Celia, ven A las vías Voy Ya estoy en las vías Ah A ver, Sergio no me deja pasar Bajad al bug De este Al bug Al bug Jo, pues ese yo no puedo ¿Por qué? Me baja a Sergio En pija En pija En pija En pija En pija No, a palabra De Celia Inventada por Celia En pija En pija En pija En pija En pija Madre mía Estoy pensando mal Déjame hablar de esto Por favor En pija Bah, mejor me callo Es que en serio Es que la palabra Estoy poniendo todo bien Mientras esto Bueno, no sé si cortar el vídeo Y seguir cuando ya está Ya hayan entrado todos ¿Qué hago? ¿Sigo o lo corto? Yo sí O sea, puedes cortar y luego Bueno, espérate Que a lo mejor entra Sergio Sí Se queda solo Y a mí no me ayuda nadie Ya, es que yo no puedo Estoy con la cama adelante Y es imposible Bueno, posible Pero difícil Te ayuda Te ayuda Te ayuda el unicornio El hada Te ayuda el hada Ya sabemos Lo que estamos hablando Nosotros no sabemos Que es Pero nosotros sí A que si Celia ¿Cómo que a la nada? Ah, no, vale No lo sabes Es que ella no estaba Cuando nosotros hablamos de eso Yo me río ¿Qué quieres que lo enseñe? Venga 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 Voy a enseñar lo DRP Está el mío primero El mío tiene que estar siempre A ver Eh, LOL A ver Mira, este es mi DRP Mil medallas Que ya lo habéis visto Pero bueno Aquí están mis medallas Y bueno No sé No sé Mi Los Mira, mira Lo voy a enseñar Aquí está el El DRP Con su número de sueño Se ha cortado Le va a llamar No, no, no ¿Qué pasa? Ya, hola Celia Bueno, pueden ser sus DRP Es que se había cortado Que hacéis Bueno Bicidiu Dile que entre Este es el DRP de Sergio Uy, que lo muevo sin querer ¿Qué? También se mueven los hombros del sueño Que ya lo he enseñado Mira, este es el mismo De Sergio De, el número de sueño De Sergio Que lo podéis ver aquí Apreciar Vale Aquí está el DRP No, aquí no De Celia Uy Ah, no, este es el de YouTube Ronnie Dakota Mendes Aquí tenéis su YouTube Canal Es súper chulo En serio Tenéis que ir Tenéis que ir De verdad Tenéis que ir Por favor Este es su canal de YouTube Tenéis que ir Por favor Está súper chulo El canal De verdad, eh Que de verdad No estoy No estoy preguntando ni nada No entiendo El número de sueño Bueno, da igual No, pero el logo En el grupo Eh, aquí Y bueno Aquí está El canal de Celia Que también está Hiper chulo Hiper chulo Hiper chulo Os aconsejo que lo visitéis Es un canal muy Muy currado La verdad A que si Celia Y bueno Oye, yo no Yo no quiero decir La verdad Bueno, vosotros pasados Y si os gusta Suscribiros Y darle a like Y bueno Que aquí tenéis Sus medallas Tenéis poquitas Y bueno Ya muy bien Sergio ya está dentro Sergio ya está dentro Está ya todo dentro Vamos para abajo Voy a decir Vamos para abajo Antes una cosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Oye Que me he salido Lol Lol Bueno, pues Te quieras muera Lo siento Delia Te quieras muera Oye Que estoy en el agua No me hace gracia Vilencia Pobre En serio Que malo es En el agua Delia tiene vilencia Que mala leche Tiene Sergio Ahora tengo que hacer Todo el trayecto Bruja Te llama bruja Es una bruja Es una brujona Venga Vamos para abajo Y bueno Este bug Lo gracioso Eres mi papá Yo lo sé Soy tu papá Aquí Aquí abajo Y bueno Bajas Hasta aquí abajo De aquí No se ve nada Es el infinito Y es más allá Aquí se puede ir Y bueno Aquí lo que hay que hacer Es coger la red Y Ir así Y veamos el pueblo Veis Estamos en la zona del puente Como estamos viendo Está muy chulo Muy chulo Se puede ver el pueblo Vamos a buscar a Celia Celia ¿Dónde estás? Que te vamos a buscar En las vías Comisaría A ver Vamos a buscar a Celia Uy Que me han repuesto las flores Cuidado Que si Coren Me rompe las flores ¿Dónde estoy? Dice la comisaría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la comisaría Sí, en la comisaría Yo también Yo te veo Aquí Ya te veo Ya te veo La Celia Estás detrás De la comisaría Me ha roto una flor Yo no Hay alguna flor ¿Hay alguna flor rota Que no veo nada? No, no te han roto ninguna flor Ah, vale Están muriendo a Celia Bueno, vamos a ver Un poco más del pueblo Pues este bug Esta es la gracia del bug La verdad Está muy chulo La verdad Y bueno Para salir Hay que guardar la partida Y bueno A ver Ya Y bueno Que Pues eso Celia Sigues ahí Dime Que sigues ahí Vale Pues para salir de este bug Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Para salir de este bug Es guardar Y ya sales Están hablando de cosas erradas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el mar ahora Y Torcel y en cielo Bueno Bueno Ya he vuelto He ido a hacer una cosa Y bueno Seguimos con Celia Celia Hola Gui, hola Hola Pues salimos con Celia Aquí Celia intentando cazar un tiburón Y Sergio que está con la red Me cago en la Cuidado con lo que dices, Celia Es Sergio ¿Qué ha hecho? Aquí me ha estado el tiburón Ah, eso es normal entonces ¿Dónde estás? Está rompiendo las flores ¿Has dicho? ¿Ah, sí? O sea, con la red Está dándolo Con las flores No se puede romper con la red Y las flores No se puede romper con el tiburón No se puede romper con el tiburón Pero está dándolo Y bueno, a ver Celia Es que no consigo poner la cámara para que se vea toda la pantalla entera No sé A mí también me pasa Y se me ve lo negro Ya, es que no se ve los bocadillos Cuando vales por donde estés bien abajo Se corta el bocadillo No intento ponerlo bien Pero nada Se ve la reña negra de los lados A ver, así Oye, aquí hay alguien Ya Es yo, es yo Y ser yo Ah, no Es Ronnie Está Ronnie Bueno, que guardo y el mato, ¿vale? Uy Casi me cargo a la Nintendo Casi me cargo a la Nintendo Lol Verá Que voy a salir Vamos a morir todo Las flores Cuidado Alguien quiere guardar Como hayan roto algo Sabes que no te voy a abrir, ¿no? ¿Cómo? Digo, pero para algo sabes que no te voy a abrir, ¿no? Mala persona Sí, porque no me das nada, cambio ¿Qué? Antes me dabas cosas Pues te voy a dar flores Me he muerto Oh, veo estrellitas Qué mono Estrellitas Hay algo aquí Hay algo aquí ahora Bueno, voy a quitar estos agujeros En cada que hacemos Voy a lanzar Vamos a lanzar una comercial Vale Bueno, que te corto, ¿vale? Y hablo con Ronnie, ¿vale? Celia Vale Bueno, que di que voy a llamar a Ronnie Que no puedo decirlo Di que llamo a Ronnie Ah Bueno, te cuento luego, ¿vale? Nos vemos luego, ¿vale? ¿No puede? No puede, dice No puedo Ah, pues te quedas entonces Vale Ella ya está súper contenta ahora Sí Sí Está en Don Venga Venga, vamos Vamos a hacer books en la zona comercial Celia, que sigue Yo esta semana voy a estar sin internet Así Así Te vas a un lado Sí Dejas a tu abuela, ¿no? Sí Vi tu vídeo Sí A ver ¿Qué dije del vídeo? Em 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 Empujadme Empujadme Que yo soy el que me tienes que empujar Yo soy Venga, empuja Celia, empújame No seas mala persona Empuja Celia, empuja Please, empújame 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 a mí Mala persona No, no Quiero entrar Pues nada Te empujas Celia Pues se va a quedar la pobre Celia Celia, empuja Se va más rápido que la jada de habichuelas ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí arriba? Uy Uy Lo flipante Lo flipante Es que hay arbustos encima de las cosas estas Ya En la televisión Y no Y son transparentes Algunos Uy Uy Hola Celia Uy No, no te enfades Mala Y Somos pequeños Uy Me he quedado atrapado Ah no, que susto Cuidado al bajar Cuidado al bajar Vete a la derecha Cuando bajes Vete a la derecha Así que A veces te quedas atrapada Más tarde a otro Ya Empuja Atrapada, eh Atrapada No, que aquí Que aquí te quedas atrapado Que aquí no, de verdad Que yo lo he hecho mil veces Yo también Y te quedas atrapado En otra zona Así que no vayas a otra zona Ya estoy de arriba Uy Un reloj Uy Ahí no, ahí no voy a tirar Porque ahí quiero que te quedas atrapado Sí, ahí sí Sí Uy Uy Me caí Empuja Ahora me vas a entrar al club Jaja Empuja 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 Uy Empuja Celia Empuja Ya está Uy Me va a subir aquí arriba Uy Estoy arriba Hola, lol Estoy arriba Estoy arriba Uy Mola Uy Me he caído Uy Que me he caído ¿Dónde estás? Aquí Ve esas patasuras Uy ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Izquierda ¿Dónde voy? Izquierda ¿Dónde voy? Izquierda Yo a la izquierda No puedo Uy ¿Dónde estoy? Yo sí puedo Uy ¿Voy a la derecha? Sí Improviso a la izquierda Espera A la derecha no me deja Deja a la izquierda Que si puedes a la derecha Si puedes Si puedes Ah, sí, encima Sí, encima Ah, he caído ¿Dónde estás? Uy, mola mucho Arriba Abajo Al centro Para adentro Arriba Abajo Déjame subir Arriba Arriba Abajo Al centro Para adentro Arriba Abajo Al centro Para adentro Arriba Abajo Lol Ya está Mola mucho Venga Ahora al museo Al museo Al museo Al museo Al museo Vale Por aquí Pobre Sergio ¿Dónde estás Sergio? Me quedé atrapada ¿Dónde? Oh no Ve el reloj Tienes que hacer un bug Para salir Hacer bug Para abajo A ver si consigo salir La red Bueno Bueno Tú Tienes que salir ¿Vale? Mientras yo hago Más bien A ver Vamos a entrar aquí Dentro Venga Entonces Sergio Aquí A ver No lo cuido Que mentiras para arriba No No me dejó atrapado Me dejó atrapado Celia Me dejó atrapado Celia Estamos los dos guapos Me dejó atrapado Roni Perfecto Empuja Malita Malita Roni Malita Roni Ya salí Ya salí Vete a la izquierda Estamos dando el museo ¿Qué haces ahí arriba? Me ha empujado Apuesta Arriba Va la mala persona Bueno pues le voy a hacer lo mismo No 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 Haga Lo mismo Que si no Lo hacemos Un Tío Ahí No 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 Me empujes Roni No Me empujes No Me empujes Roni Que estoy intentando Bajar De nada ¿eh? ¿Verdad, cómo bajo? No me embujes, Ronin, ni si te ocurra embujarme. Según la persona. Joder, es lo que cuesta bajar de este bug, ¿eh? Deberías poner el título jugando con los bugs. Víctor, estás flotando. Ya, ya, por mi imagen, ya está. Vale, ya está. Malo. Malvados. Venid, venid, venid. Entrar. Entrar. Que yo voy a dar vueltas aquí. Mira, por aquí bajáis y, uh. Te metes aquí y te respeta todo esto, uh. Y, uh. Déjame un hueco. Bueno, aquí. Vienes para aquí, para aquí detrás. Bajas abajo y te metes aquí. Uy, hola. Aquí es un buen escondite. Te pones aquí y nadie te ve. Te puedes subir aquí arriba. Mira, malo mucho. Uy, en la otra parte, en la otra parte, está el ayuntamiento a la derecha. Es peor, te quedas atrapado. Si te haces lo que hacemos nosotros, te quedas atrapado. Lo bueno es tener el ayuntamiento a la izquierda, porque así no te quedas atrapado. Lo he intentado yo en otro pueblo y la verdad es que te quedas atrapado, ¿eh? Te cuidado. Y, bueno, voy a tirarme. Uy. Me he ensuciao. LOL. LOL, Sergio. LOL. 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 Entra Celia. Se ha quedado atrapado. Sergio se quedó atrapado. ¡No, no, no! ¡Sector! Sergio se quedó atrapado. No, yo ahí no entro ni de broma. Sergio se quedó atrapado. Estamos todos atrapados en algún bug. Uy, bueno, voy a dar la vuelta al juego. Yo todavía no estoy atrapada. ¡Hala, Celia también me entró! ¿Dónde es, Sergio? LOL. ¡Víctor, no te acerques! ¿Dónde estás? Que no te veo. Tranquila, que no te vas a caer. Tranquila, venga. Venga, me has esperado a nuestra amiga Celia. Son las 8. Viva, son las 8. ¡No! ¡Me cago en...! ¡Oh, no! Venga, entétalo. Nosotros te esperamos aquí. A mí, a mí no, Sergio. Pero... A ver, espera. ¡Uy, pum! Es coger y te metes aquí y dice... ¡Hay un bug! ¿Cómo? ¡Hay un bug! ¡Ay! ¿Qué? Hay un bug que puede seguir debajo de... Ya lo sé. Puedes ir por todo, debajo de todo en la zona comercial. ¡Jobar, no entro! Venga, que puedes, Celia. Tú puedes, Celia. Tú puedes. Te estoy viendo. Estamos viendo, Celia. Estamos viendo, Celia. ¡Uy! Mira, Celia. ¿La ves? Venga, Celia. ¿Qué quieres? Poquita a poquito. Esto lo voy a... Esto lo voy a... Esto lo voy a... Venga... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, qué susto. Quiero que me había hueado. ¿Estás entrando? No. No sigues creciendo. Venga, Celia, que te puedo. Por favor, no vengas y me empujes. Tranquil. Dios, no puedo. No puedo. Celia, que te puedo. Sí, es que me lo metí. ¡Uf! Lápiz. Tranquilo, se quedó atrapado. De verdad. ¿Qué comportas en el museo? ¿Qué apice? ¿Dónde estás, Sergio? ¿Dónde estás? Uy, que se mueve esto. ¡Gracias! ¿Qué comportas en el museo?